Nosotros en el 2015 ganamos la elección formando una unión vecinal donde le ganamos al radicalismo y al justicialismo que en ese momento era Unión por Córdoba y bueno, después de tres años se tuvieron que dar varias situaciones para que se pudiera concretar esta unión entre todos los cuatro partidos políticos de la localidad. Bien posicionado para estas elecciones llegó el momento de presentar listas y nos sentamos en una mesa y le invitamos al resto de los partidos políticos a que participan, que formemos de vuelta la unión vecinal, movimiento de acción vecinal. Nosotros ya con el peronismo ya estábamos cerrando la lista y faltaba el radicalismo y el pro. Lo que se debatió no fue solamente un acuerdo electoralista. Trabajamos en los proyectos que nosotros creemos que son importantes para el pueblo porque decimos, bueno, si vamos a gobernar todos juntos, yo a la cabeza, pero escuchando la opinión y la participación de todos, es importante que previamente cerremos el acuerdo sabiendo qué es lo que queremos hacer los próximos cuatro años. Y bueno, con mucha humildad y otro dato muy importante, el Consejo Deliberante es a Don Noren. O sea que no es que se pelearon por los cargos para poder cobrar un sueldo. No, ninguno de los consejos les cobra sueldo. La verdad es que nosotros dejamos de lado la diferencia política y pensamos en el pueblo y somos todos de Arroyo Algodón. Nuestro humilde mensaje a toda la Argentina es demostrarle que podemos dejar diferencias de lado, podemos trabajar juntos, somos todos argentinos, no tenemos que estar peleando. Después, es un lindo mensaje para todos. La verdad que a nosotros nos sorprendió la repercusión, pero así lo ha festejado la gente.